Gracias por ver el video A esta hora comienza Extratiempo Radio 90 minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva Extratiempo Radio Con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Obrano Mantilla Y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y Willy Peña Señores, ustedes tienen la sintonía Ahora ustedes tienen la palabra Extratiempo Hola, hola señores Hola, hola amigos del aire Internautas, seguidores de Extratiempo Familia gigante de Extratiempo Gusto saludarlas ¿Es la familia deportiva más grande del oriente colombiano? Sí, que las familias tienen un puesto en la mesa Y aquí nos pusiéramos a hacer una mesa física Con todo el montón de integrantes de esta familia Creo que no cabemos ni en el estadio Ni en la cancha del estadio Imagínense sentando uno a Como a 5 mil que permanentemente 7 mil que reproducen Entonces sería muy difícil Por eso la virtualidad Ha dado estas posibilidades Que desde diferentes partes del mundo Nos conectemos Hablemos Opinemos Escriben Unos más bravos que otros Unos más de acuerdo que otros Unos aplauden Bueno Pero al fin y al cabo Esta es una mesa virtual Es un gusto saludarles Compartir la emisión del día de hoy Con todos ustedes Amigos Seguidores Hoy hay jornada futbolera En horas de la tarde Cerrando la tarde Prácticamente Bueno, 4 de la tarde El tema del Atlético Bucaramanga Que visita el Real Santander Por la Copa En juego de vuelta De esta primera fase Hola Sergio ¿Qué más que cuenta? ¿Qué se dice? Ya lo veo ahí que llega ¿Cómo va? Creo que es Sergio Bueno, Fabián ¿Qué más que cuenta? ¿Qué se dice? ¿Cómo va? ¿Cómo está Javier? Un gusto saludarlo a usted A toda la audiencia A los compañeros Haider Romero ¿Recuerda Haider Romero? El lateral Jugó al mismo tiempo Con Haider Palacio Sí En Junior Más o menos Bueno Pues resulta Que Tuvo un inconveniente Laboral Con el cuadro tiburón Porque Junior Dejó de pagarle El contrato Que tenían Se fue por el contrato Que estaba por encima De la mesa Por el mínimo Ya luego Como el jugador Se lesionó Dejaron de pagar Ese contrato El jugador Demandó A fin de cuentas Acaba de salir Resolución Y Junior Deberá No solo Pagarle El retroactivo De los años Que dejó De pagarle Y demás Sino deberá Reintegrar En sus Labores Al joven Haider Romero El lateral Vallenato Que pasó por Junior Por cerca De 10 años Y pues Se presentó Ese inconveniente Laboral Dejaron de pagarle Y viene otra Fabián Acuerde Usted lo está diciendo ¿No? Y ellos saben allá Que había un contrato Aquí Y había otro Por aquí ¿No? Lo que pasa es que Dicen Dejó de pagar El legal Cuando El demandó O sea Se lesionó Y le empezaron A pagar El de encima De la mesa Entonces el jugador Dijo Mano Pero si es que Yo me ganaba más No Eso es lo que Está consignado En el contrato El jugador Demando Y no pagaron Ni lo uno Ni lo otro La llevan Y si les va bien Porque si les esculcan Un poquito más Se les va más hondo Claro La sanción Es millonaria O el retroactivo Es millonario Porque tienen que pagar Junior Y tienen que Reintegrar Al jugador O al Al trabajador En este caso Porque ya no es jugador Al trabajador Sergio Veo que está ahí Nuevamente conectado Otra vez A ver Esta sí La vencida Hola Sergio ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Hola Javier Cordial saludo para usted Para Fabián Para todos los cibernautas ¿Cómo me copian? Bien Hoy voy a Leopardo Cuatro de la tarde Estaremos en el juego Si Dios lo permite Vamos a ir con un par de amigos A este juego A ver Que muestra El equipo suplente Alterno El Leopardo Llave prácticamente definida Y en la selección Colombia Hay una noticia Se produjo esta mañana La salida De Luis Sinisterra O bueno Ayer En horas de la noche Otra baja La certificó La oficializó La federación Esta mañana Luis Sinisterra Lesionado Se sale De concentración Y llega Carlos Andrés Gómez El hombre Que estaba Millonarios Que juega En la MLS Ya van cuatro Baja ¿No? Es que llamen jugadores E inmediatamente Se comienzan a lesionar Eso es Obeda Yerrimina Todo Ya van cuatro Borja Borja Este es el cuarto jugador Que se cae De la convocatoria De los partidos amistosos Y Y bueno Esperemos que Esperemos que lo pueda Que lo pueda manejar Positivamente ¿No creen ustedes Que ahí tuvo un chance Lorenzo Para haber apaciguado Aguas? Claro Haber llamado A Miguel Ángel Borja A Borja Pudo haberlo llamado A Borja El mismo Dairo Pudo haber llamado Uno de esos dos Venga Se me presentó Esta situación Venga Hago este movimiento Javier Pero es que lo de Dairo Tiene Un tinte diferente Y lo hemos dicho Los manuales De comportamiento De selección Colombia Deben ser manuales Ejemplares Y Dairo Es goleador Es tremendo jugador Pero Dairo En su vida personal Y hoy en día Es un hombre Libre En muchas cosas Que generan Poco ejemplo En la nueva generación Eso se sabe No, eso es cierto Y eso es cierto Pero pongamos en el tema De Borja Goleador del fútbol Argentino Llámelo Llámelo Está dulce Llámelo Ahí tuvo la oportunidad Tuvo la oportunidad Pero volvió a Volvió a cerrar los ojos Bueno En ese sentido Vamos a ver Tiene la razón Esta es la gráfica Producción De ese Ahí está Esto publicaron Los chicos Hoy en su cuenta De Fortaleza Leoparda Después de treinta y cinco años Vuelve el Atlético Bucaramanga A jugar en Piedecuesta Y tienen razón Y esa es la foto Es de ese partido Que se jugó amistoso En Piedecuesta En la vieja cancha De Villaconcha De Baratadita Y todo Ese Bucaramanga De mil novecientos ochenta y nueve Jugó allá Agustín Granados Veo a Radamel Veo a Astolfo Veo a Víctor Lugo Veo a Ricardo García Al Gandhi Rodríguez Abajo veo A Al Plástico Torres A Víctor Rosso A Sabulón Ruiz Equipo malo Era ese Ush Este creo que es William Ruiz O Germán Bueno No me queda muy claro Cuál de los dos Y Rosenberg Bernal Este Bucaramanga Hace treinta y cinco años Jugó en Piedecuesta Y yo me puse a pensar Repito Y los muchachos tienen razón Porque Yo no recuerdo Que el Bucaramanga Haya vuelto a jugar Amistosos Ni mucho menos Competencia En Piedecuesta ¿A ustedes les pasa algo Por la cabeza? No La verdad no No tengo preciso el dato Me parece que La FLS Tiene la razón En ese tema Ha jugado en Florida Ha jugado en Río Negro Ha jugado en Barranca Bermeja En San Gil Pero en En Ocaña Pero en Piedecuesta No recuerdo la verdad Esta fue la última vez 1989 Un juego amistoso Y después de treinta y cinco años Hoy Volverá a jugar Bucaramanga En la ciudad De Piedecuesta O en el municipio Ahora Ahora Tengo esto y mal Hugo en San Alberto También jugó en San Alberto Una pretemporada Un amistoso Me parece En Mola Gavita no jugó Sergio En Mola Gavita ¿De dónde era Cubides? De Moniquirá Moniquirá Ah bueno Moniquirá Esto Y Súmele Súmele otra cosa Que es que Esa cancha Hasta hace Tres o cuatro años Era Era muy mala También Entonces No era para Cuando jugó Era malísima No era Y bueno Hace tres o cuatro años Fue que la intervinieron Tal vez jugó Tal vez jugó Una subvencia Ya Algún Algún Campeonato De Villaconcha Sí Subventes Sí Marlon Marlon Díaz Jugaba ahí En esa subventa Subventa Sí Primera sede De la época Tal vez Sí Pero Pero Si es que La cancha Para fútbol Profesional No era la mejor Óigame Y se le pregunta Sergio ¿Quién Contra quién Fue ese amistoso Del año 89? Yo no me acuerdo Ni acuerdo Del partido Pero no me acuerdo Del rival No, no me acuerdo Javier Mire Javier Y Fabián Y oyentes Hay una noticia Que me enteré ayer Casualmente El Deportivo Cali Donde se han manejado Muchos nombres Al interior Al parecer Van a mantener Van a mantener Al cocho patiño Como asistente técnico Hasta terminada Esta primera parte Del año Y en el segundo Y en el segundo semestre Van a pensar En llevar un hombre Que asuma las riendas De un Cali Que anda Que anda Que anda De tumbo En tumbo ¿Quién cogerá Imagínense que Imagínense que En este remate Les termine De ir mal Que se dan Más terreno En la tabla Del descenso Que técnico Fuerte Serio Competente Coge esa papa Si ya algunos Fabián Le sacan el quite ¿Qué podrá hacer Estoy haciendo memoria Y se me parece Tanto el Cali Tanto Y lo hablaba El fin de semana Con un amigo Tanto A cuando el Bucaramanga Se vino A la B En 2008 Hasta un momento Del campeonato Ese Bucaramanga Caminaba bien ¿No? Y luego Se vino De para abajo Y para abajo Y para abajo Y para abajo Y nada Lo frenó Nada Nada Cuando entran En una Y lo particular Fabián Es que ese equipo Arrancó bien El campeonato Claro Es que Javier Para allá iba El campeonato En el partido Contra el Tolima El Cali ganaba 1-0 Y era el líder Único Del campeonato Único Solo En solitario Termina Perdiendo Los 2-1 Y se vino Abajo Ese equipo A partir de ahí Se vino Para abajo Es cierto Señores Y salió El presidente Javier Y salió El presidente Del Cali Es decir Cuando recibí El Cali Estaba Los pasivos En 90 mil millones Más o menos Y A punta De intereses Ya vamos En 113 mil millones Lo que pasa Es que Claro Los intereses De 90 mil millones De pesos Son altísimos Y eso En un par De meses Se multiplican Muchísimo Entonces Ya Así usted Haga Muy buena Gestión Administrativa Bajar Ese pasivo Los intereses Se lo van A comer Vivo Prácticamente 90 mil Lo recibió Está ya En 113 mil Y por eso Ya renunció Otro de los directivos Del Cali Ayer presentó Su carta de renuncia Y tienen que hacer Otra vez Asamblea Para buscar El reemplazo Atención Atención Amigo internauta Deportivo Skepsu Esta semana Está de súper promoción Llame al 315 281 5439 Usted dice Que es seguidor De extra tiempo Y se gana El extra descuento Si necesita Mandar a hacer Uniformes Si necesita Hacer ropa De dotación Para su empresa Todo eso Le abarca Usted dice Simplemente Soy seguidor De extra tiempo Esto escuché En extra tiempo Y se gana El extra descuento Llame al 315 281 5439 Y en Skepsu Le fabrican Le confeccionan La implementación Deportiva Que usted necesite Para el torneo Que usted necesite No lo olvide Skepsu Puedo hacer un comentario Impopular Dijo nuestro amigo Willy Peña Si Y uno escucha Habitualmente A mucha gente Del fútbol Hinchas Sobre todo Y a uno que otro Periodista Decir Es que hay que Eh Democratizar El fútbol Hay que democratizar El fútbol Porque es que Mire el ejemplo En Argentina Mire el ejemplo El mejor ejemplo ¿No? El Cali Mire como Pues mire Es que esto no es De democracia O no El tema es Administrativo Los que pusieron Democráticamente Allá En el Cali En la 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 plancha Que se llama En todos los En todos donde hay Socios y demás Esa plancha ganó Y esa plancha decidió Y dijo Vamos a construir Un estadio Un estadio Que no tenían la plata Para construirlo Un estadio Por el que están Hipotecados Y Y bastante Quebrados Entonces Digamos que No es Esto no es de democracia No Esto es de buenos O malos Administradores Fabián Usted ayer hizo el ejercicio Acá en programa Y los amigos Del Atlético Bucaramanga Cogieron la gráfica Y la hicieron La hicieron En el sentido De cómo es la promoción La promoción Que abarca El partido de Envigado Primero Y luego el partido De Águilas El partido de Envigado Que tiene desde ya El 30% Hasta mañana En la noche El de Águilas Que tiene el 40% Hasta el domingo En la noche Y luego el 20 El 10 Y así sucesivamente Acá está la gráfica Para que Porque después Nos preguntaba El señor Willy Peña Si Venga Me la pueden barajar Mire Para Por ejemplo Si usted va Me están reportando Fabián Que nuevamente Hay fallas A nivel mundial En Facebook Me están diciendo Que en este momento Se están presentando Fallas a nivel mundial En Facebook Si es así Amigo internauta Y se le está presentando Lo invitamos A que vayan a YouTube Y que se movilicen Hacia YouTube Ahí estamos como Extratiempo Plus ¿Vale? Sí señor Péguenme una chequeadita Ahí Fabián Y decíamos Decíamos lo del tema Lo del tema De la gráfica Por favor Producción Del costo Por ejemplo Si yo habitualmente Voy a Oriental Oriental Estaba en 47 mil pesos Habitualmente Más el servicio Para el partido Contra Envigado Si lo compro Hasta mañana 32 900 Si lo compro El viernes 37 600 Y si ya digo El jueves El sábado 42 300 Si ya Me decido a ir El día Domingo Van los 47 full Por el contrario O por el otro lado Mejor Oriental Para seguir con el mismo ejemplo 47 mil pesos Habitualmente Hasta el domingo 28 200 Casi 20 mil menos Si señor 28 200 Hasta el lunes 32 900 El martes 37 600 Y el miércoles Día del partido Tan solo tendrá El 10% De descuento 42 mil 300 Esto para El ejemplo De Oriental Le reiteramos A nuestros internautas Que Los inconvenientes Que se están presentando En Facebook No son de la casa Extratiempo Son de la plataforma Mundial Que a esta hora Se están presentando Algunas situaciones Repito No solamente A nosotros Sino A nivel general Hay Hay inconvenientes Si se le están presentando Inconvenientes Amigo Y nos quiere Sintonizar fluidamente Puede caminar Hacia el YouTube Y ahí estamos Como Extratiempo Plus 10 sobre 10 Pero el tema Del Facebook En este instante Está reportando Algunas situaciones Le hacemos la claridad A los internautas Que pueden Venga Pero es que escucho mal Que se me corten Le repetimos Hay situaciones Que a esta hora Como diría Faustino Se nos salen De las manos Señores La Montoya Tiene un mensaje Para todos los cibernautas Si usted quiere Ir a un sitio De Alpa A descansar Lo puede hacer En Hotel La Montoya Si Que viene la Semana Santa Y usted puede pasar Unos días Donde se desconecta De la ciudad Donde encuentra Un verde espectacular Comida Santanderiana Cuatrimotos Caballo Fogata Piscina Descanso total Hotel La Montoya Tres dieciséis Ocho setenta y seis Treinta y dos Cuarenta y dos Haga su reserva ya Y pásela bien En Hotel La Montoya Los amigos de Linder Santander Siguen trabajando Día a día Desde la gobernación Desde Linder En el propósito Que Santander Sea la sede De los próximos Juegos Deportivos Nacionales Ya voté ¿Ya votó? Sí señor ¿Por la mascota? Sí señor Aquí están Las cinco mascotas Se las volvemos A presentar Sergio Porque Mañana Se cierra el plazo Hormigón Hormigón es la número uno Renato Renato es el número dos Sí señor Cabri Berraquito Berraquito El cabrito es el número tres Esta es la hormiguita Ata Ata Ella Ata ¿Qué es el de Ata? Y esta es Bruto Bruto Chicamocha Esta es la ceiba barrigona Ahí están Estas son Pásenmelas otra vez Es eso La uno Hormigón Renato Renato Vamos con la tres Berraquito Berraquito el cabro Ata Ata ya viene Que es la hormiga Ata También es la bonita Y la El cinco Y la Es fruto Chicamocha Que es la ceiba barrigona El orden De Del paso De las imágenes Tiene que ver algo Con la importancia No 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 Ese fue el orden Que ellos le dieron Se escogieron Llegaron 66 Sergio Se escogieron Cinco Esas son las cinco Y la gente puede votar Por la que le guste más ¿Dónde puede votar? En las redes de la gobernación O del Inder Santander De la gobernación O del Inder Entran Y depositan su voto Listo Y ahí irán haciendo El recopilado Métrico César Gómez Muti Buenos días señores Por Estratiempo Plus Hernando Erreño Buenos días señores Estratiempo Saludos desde Bogotá Incha Leopardo Sergio Calderón Flampico Luis León Carlos Vargas Nasli Nayib Caso Guadrón Miguel Solano Y toda la gente Que comienza Ya a unirse A Estratiempo Plus En el Facebook No estamos No Ah correcto Imagínate que Acabó un señor Escribirme aquí Por el interno Y me dijo él Pero yo estoy viendo Face y estamos perfectos Me dijo él Le dije No contesté nada Pero no Por ahí no estamos Pero repito Daños a nivel Plataforma Mundo Si Bueno O al menos A mí no me No me entra el tema Si está Por momentos Ah bueno Por momentos Va Se viene Va Se viene Pero son Situaciones A nivel Están moviendo el cable Allá en Facebook A nivel Mundo Que están Como cuando El papá Le dice Claro Ya es la generación De ahora No Cuando mi papá Me decía Suba hacia allá Y mueva la antena Mueva el cable Ayer estaba jugando Y llegaba uno Y le agarraba Perdón Sergio Agarraba uno la antena Y uno hacía Hacía masa Y claro Ahí se veía Quieto Quieto Deje la quieta Apenas soltaba uno La antena Se dañaba Salía la hormiga Y Ayer me dijo Mi buen amigo Andrés Andrés Camilo Jaime Que está cumpliendo Años hoy A un abrazo Andrés Camilo Un abrazo Para Camilo Andrés O Camilo Andrés O Andrés Camilo Andrés Camilo Andrés Camilo Un abrazo Hermano Buena persona Buen muchacho Buen arquero Y me dijo Sergio Todo lo que hay que ver En esta vida Dijo Uy No 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 Yo pensé Que lo había visto Todo Pero cada vez Que veo Este atiempo Todo lo que tengo Que ver Lo dije Así en la vida Y Y como diría Alguien por ahí Camilo Y lo que falta Lo que falta Sí Es lo que falta Un abrazo Para este buen hincha Leopardo Andrés Camilo Jaime Oiga Buen tipo Es buen tipo Y el hijo Es una buena persona Y el hijo juega fútbol ¿No? Va a jugar con nosotros Si la Andaburo Era chiflado En el arco Este es Seis veces La Andaburo René Quita Es una Mecla Le aclaro Cuando uno Está Seis veces Más mal arquero Y seis veces Más loco Uy no Pero A él le bajó Las cañas Pero la Andaburo Era una cosa A ver No por eso Para hablar bien De la Andaburo Tienes que hablar Más de Andrés Perdónenme Un saludo Para Camilo Gran tipo ¿No? Hoy cumpleaños Fernando Torres El español También El niño 1984 40 Marco Rojo El argentino Modelo 90 De boca a boca Sí señor 34 Cumpleaños hoy Diego Gómez El arquero Modelo 72 Amigo Álvaro de Jesús 52 Recuerdo 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 La noticia Le pegó Álvaro de Jesús En un entrenamiento ¿No? Sí Le pegó Román Torres El panameño Álvaro de Jesús Se le interesaba Dicen las malas lenguas Se dejaba beber A su señora Dos meses Y llegaba El perrito Y saludaba Como hacía Niño al perrito Que a la señora Ajá Es que para algunos El perrito Se vuelve un personaje De la familia Román Torres El panameño Cumpleaños hoy Modelo 86 Ay Dios Ese ya debe estar retirado ¿Cierto? Sí claro Es compadre De Gabriel Gómez Como algunos Prefieren una cacatúa Que cualquier familia Sí claro Claro Un día como hoy Se fundó en Argentina Defensa y Justicia Equipo que lleva los colores Del Bucaramanga Sí señor ¿Sabe quién vino De Defensa y Justicia? ¿El Chiquito? Cuando eso estaba ¿Había estado en Millonarios? No 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 Maxi Maxi no vino de Defensa No Maxi jugó en Estudiantes De La Plata Sí jugó en Estudiantes Pero él vino De San Martín de Tucumán Si mal no estoy Mariano Carlos Caporale Ah sí ¿Y sabe quién vino ¿Sabe quién vino De San Martín de San Juan? Vino El flaco Rod Rod Y Y Diego Caña Era el El técnico El técnico de San Martín de San Juan Y no El Bucaramanga Y cierro la lista De los cumplimentados Con un grande En la historia De Atlético Bucaramanga Un día Como hoy nacía Ya está en el cielo Don Víctor José Antonio Pignarelli Uy Tuve la oportunidad De trabajar Con él En personaje Don Víctor Pignarelli Nació un 20 de marzo De 1932 Tendría hoy 80 90 94 94 años 92 Perdón 92 92 92 Don Víctor Pignarelli Tendría hoy 92 años Don Víctor Era un hombre De temperamento recio ¿No? Trabajé en Onda 5 Con él Y una vez Alguien dejó grabado Allá Varias veces Lo he contado Pero vale la pena Y el viejo No se quedaba callado Con nada Y me dijo Sergio Este dijo Papá Piensa que lo voy a escuchar Y se tendrá que comer Lo que sabemos Pero yo me voy Y se iba molesto Se iba molesto El viejo tenía Una voz hermosa La última vez Que Don Víctor Dirigió al Bucaramanga Fue en el 87 O 88 El equipo Donde estaba El Michel Guerrero Y Panelo 87 87 87 Segundo semestre El 87 Le entregaron El Bucaramanga Don Víctor Pignarelli Casi lo clasifica Casi lo clasifica Hizo Hizo unos buenos partidos Y por poco Me mete a finales Le daba bastante juego Al jugador santandereano Pignarelli fue el técnico En el 75 Un Dicen algunos El cuatero Que era un equipazo De los mejores Le metía Le metía A cuatro cada equipo Sí por eso Los goleaba Al que cogía Así como diría El sabio Manizalita Javier Álvarez Al que cogemos mal parado Los goleamos Buena persona Buena persona Javier Álvarez Sí Tengo la oportunidad De tratarlo Un buen ser humano Aquí Se fue Con una Mala sensación De la ciudad Después de lo que sucedió Él no era Gerente deportivo No No era gerente Esta noticia Esta información Se la presentamos A nombre de ABC Legal Amigo Si usted tiene Problemas jurídicos Temas familiares Si está Si está En proceso De separación De su señora Y quiere que el proceso Sea bien llevado Que termine De la mejor manera Acude a estos profesionales Que tienen pantalla Airo Martínez Liliana Cuadros Marcela Borges Ronald Pérez Ellos son un buffet De abogados especializados En la materia Llámenlos La consulta No les vale nada 315-545-0420 Llámenlos 315-545-0420 Ellos le dan la asesoría No le cobran un solo peso Son ABC Legal Y ahí está Ya le la contamos El secreto A propósito de divorcios Anoche Vi un video Y lo reposté En mi cuenta En Twitter Un video De Teyce Que va a las canchas Teyce en Argentina Va a las canchas Intervista Gente habitualmente Belgrano contra Banfield Muestra a ver Que dijeron Oye Le pongo el micrófono A una pareja Dice Bueno ¿Cómo se llama usted? Pedro Y usted María Listo ¿Qué son? Estuvimos casados ¿Cómo así? Dijo Duramos casados 22 años Y hace 12 años Nos separamos Pero venimos Juntos a ver a Banfield ¿Cómo ¿Cómo ve esa historia? Brava ¿No? Fueron las historias Que aparecen en el pueblo Y el tipo le decía Bueno Y solo vienen a ver a Banfield O O usted Puede Como Insinuado Como si Algo más Y él le dijo No, yo no quiero nada más Yo solo quiero venir a ver a Banfield Les voy a contar una historia Que me pasó el fin de semana Muy bonita Estábamos en una reunión Con mi querida esposa Y la cité esta mañana En la cuenta de X Y había un señor Que ha tenido puestos Muy importantes en la ciudad El funcionario público Estaba sentado Y él me miraba Él me saludó Cuando yo llegué Y me miraba Y me miraba Y estaba con su esposa Que es médica Bueno Pasaron unos minutos Y llegó El tío De mi esposa Que fue funcionario público También Javier lo conoce Y no vale la pena Mencionar el nombre Bueno Se sentó Y él lo saludó Muy amigos Ellos dos Y entonces Él Siendo muy cordial Dijo Le voy a presentar A un amigo Entonces Vito Pérez El hombre dijo O sea Le voy a presentar A un gran amigo Periodista Le dijo Refiriéndose a usted Refiriéndose A este servidor Y se queda mirando El señor Y le dice No necesita presentármelo Yo a Sergio Lo conozco Sergio es inspirador De mi vida Vea pues Y yo me quedé mirándolo Y a mí Le digo sinceramente Se me aguardan los ojos Él es inspirador De mi vida Después de que vivió Y lo veo aquí Veo Todo Lo que refleja a Dios En un ser humano Dijo Verlo aquí Es un milagro de Dios Y yo me quedé mirando Y yo dije Un señor De casi 68 años Con toda la experiencia Y el bagaje Yo dije Uno Siendo inspirador De un hombre Con tanta experiencia Dijo uno Definitivamente Son regalos de Dios Eso me sucedió Claro 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 que sí Claro que sí Esa es la vida Esa es la vida Esa es la vida Eso pensé yo Esa es la vida En las bajadas Y en las subidas Ahora somos Tu mejor aliado En el regreso a clases Si en su casa Necesita comprar Algún electrodoméstico Acuda Somos Credit Somos Línea gratuita Servicio al cliente 607-652-8888 Aproveche las ofertas De nuestros aliados Si necesita televisor Si necesita electrodomésticos Lo puede adquirir Lo paga con el recibo De De la luz Y lo puede pagar A cuotas www.somosgrupoepm.com.co Somosgrupoepm Esa Están pidiendo la nómina Para hoy Se la requiero Luis Ernei Vázquez Será el arquero Bayron Duarte El lateral derecho Kevin Cuesta Y Robert Herrera El uruguayo Los centrales Juan Camilo Bosquera Que habitualmente Es titular Pero en el último juego No fue titular Será el lateral izquierdo En la mitad de la cancha Ya en Colorado Juan David Rodríguez Y Enrique Camargo Y en punta Dairon Valencia Caballo Márquez Y Estefano Araña Partido 4 de la tarde En Villaconcha Me preguntó Me preguntó un amigo Para ir a la pausa Ese Enrique Camargo Es algo de Julio Enrique Camargo Santo Domingo Le dije No sé No sé si de pronto Se ha aparejado O Sobrino No sé No sé No pero este Este es costeño El otro santandereano Creo que no Martín Dice un saludo Para Don Wilfrido Reynaldo Montañez Es hora Es hora De las anécdotas Sebastián Rojas Buenos días muchachos Por donde También que no hay El partido del Bucaramanga Sintonía de Utah Estados Unidos Carlos Julio Oviedo Buenos días señores A tiempo Excelente programa Por favor Nómina Leoparda ¿Cómo está Sergio ¿Cómo está el numerito Ahí en YouTube? 90 personas Bueno 90 90 Vamos creciendo Vamos creciendo Para la gente Que pregunta El partido Usted entra A YouTube Normal En el buscador Pone Di Mayor Y ahí le va a salir El usuario De Di Mayor Ingresa Al usuario De Di Mayor Y va a buscar El partido En vivo Real Santander Real Santander Atlético Bucaramanga Y tengo entendido Que la gente De Wynn Al no transmitir Va a poner O va a tener Servicio De narrador Y comentarista Para ese partido Sí Porque es que a veces En otras ocasiones Era solo Solo la imagen Y Sin sonido Pero bueno O sonido ambiente Fabián ¿Usted conoce A María Guadalupe Araujo? Uy no Javier No sé si en una noche De trago Yo haya No Pero no No la recuerdo Señor Mantilla ¿Por qué? ¿Quién es? Sergio ¿Usted conoce A María Guadalupe Araujo? No No señor No Javier No Sería un mentiroso Ella les manda saludos A los dos A María Guadalupe Y les dice Que el próximo 20 de junio Va a estar aquí En Bucaramanga Ella Ana Gabriel Ella es Ana Gabriel La mexicana Oye pero es que Por ejemplo Por ejemplo Sí No termine Señor Mantilla Yo luego vengo Para el ejemplo Ana Gabriel La mexicana La misma mujer Que canta Simplemente amigos Y nada más Uy Sí señor Quien como tú Quien como tú Que día a día Puedes tenerla Esa voz de esa mujer Le llega a uno al corazón Sí señor La diva de América Estará en Bucaramanga El 20 de junio Por ahora Puedo contarles hasta ahí Porque ya el narrador diría Javier Y comienza Estamos por el Facebook Javier En el Facebook estamos En estos momentos estamos Ya me salió El tema Dice Javier Trujiño Saludos al mejor reportero Del oriente Javier Y al caballero de la vida Sergio Desde Cádiz España Muchas gracias Wilson Prada Miguel Ángel Prada Díaz Juan Carlos Camacho Lo que pasa es que El contador de Facebook No está muy bien Está loco Vale Vale Es que Mire Javier Usted como se llama Guadalupe ¿Qué? María Guadalupe Araujo Es que algunos dan El nombre El nombre Por molestar No, 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 no Javier No, no, no Pero yo digo El nombre artístico Cierto Algunos Por ejemplo Luis Miguel No se llama Luis Miguel Correcto No, no, no Por molestar Por entrar al tema Porque Por ejemplo Yo tengo un amigo Que dice Willy Y él no se llama Willy Él no se llama Willy No, él no se llama Willy Y todo el mundo lo conoce Como Willy Pero en la cédula Usted le dice Que muestra la cédula Y no dice Willy Y yo no sé por qué se lo digo Parecen cacatúas Pausa Pausa Deportivos Kepsu Es diseños exclusivos Tecnología Mano de obra Santanderiana Costura de alta calidad Y cumplimiento Deportivos Kepsu Viste la barriada En el oriente colombiano Su equipo marca la diferencia Con Deportivos Kepsu En redes estamos como Arroba Kepsu Colombia En Carnes Jason No solo le ofrecemos Lo mejor en carnes De novillo Pollo, cerdo, cabro Empacadas al vacío Sino que ahora tenemos Mercado fresco De primera calidad Frutas, verduras, legumbres Y se lo entregamos En la puerta de su casa Pague en efectivo Por Neki o Bancolombia Domicilios de 9 a.m. A 9 p.m. De lunes a sábado Domingos de 3 p.m. A 9 p.m. 301-311-2007 301-311-2007 Un domicilio de confianza Carnes Jason No solo los arqueros Llegan a todos los rincones Betplay también Porque tiene más de 53 mil puntos de venta En todo el país Para que tú recargues Y retires Betplay Autoriza Coljuegos Sacar adelante Una tienda cuesta Esto es de lunes A domingo Hay que hacer Tantas jodas Que uno dice No me creas Tan pingo Pero mi vocación Es auténtica Ya son 33 años Con berraquera Y como una buena Santanderiana Hoy no fío Mañana sí El sabor de la vida Está en disfrutar Lo que se hace Que si fresca leche Es auténtico sabor Dígame Fresca leche Es el auténtico sabor Fresca leche Auténtico sabor Dicen que la tierra Se mueve por un efecto Rotatorio llamado Inercia Nosotros estamos seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra Se mueve por el efecto Generado por millones De empresarios Que como tú Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos Moviendo al mundo Renovando la matrícula Mercantil Porque sabemos Que después de 365 vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego podremos Traducir en progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com En Santander El chance manual Es ilegal Y da cárcel Juegue chance sistematizado En los puntos de venta La Perla Y denuncie A quienes fomentan La ilegalidad La Perla Lo tiene todo Y todo es para ti En el rodadero A tres cuadras de la playa Alquilamos por días Precioso apartamento Con dos habitaciones Dos baños Wi-Fi Parcadero cubierto En un conjunto que tiene Dos piscinas Tres jacuzzi Solarium Y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? Mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 Azponta SAS Elaboración de medios magnéticos Declaraciones de renta Asesorías contables y tributarias Asesoría en nómina y contratación Contáctenos 698-9595 Y 317-658-3290 Azponta SAS Carolina 25 años Aries Emprendedora Soñadora Pero ¿Quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros Y gana apostándole a tu signo zodiacal Con Super Astro El astro que te hace millonario Autoriza con juegos Experiencias Las experiencias construyen recuerdos Que son el motor de nuestras acciones Y define quienes somos Esta empresa se formó con un equipo capaz de aceptar retos y vencer obstáculos Que entregan lo mejor de sí para convertir lo ordinario en lo más extraordinario Personas con talento que impulsan a crear experiencias que los hagan soñar, vibrar y vivir La esencia de todo lo que hacemos es generar experiencias Copetran 81 años Vendando experiencias extraordinarias Delfines Fútbol Club Invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años Que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec Vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre Esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club Con la presencia de técnicos idóneos Y la asesoría del internacional Jorge Bolaños Para mayor información 314-592-8426 Delfines Fútbol Club Un club que hace las cosas bien Restaurante La Carreta Un lugar que lleva 63 años con la mejor parrilla de Colombia La Carreta Sencillamente una experiencia en sabor, tradición y servicio La Carreta, el mejor restaurante de Bucaramanga Regresamos, seguimos, retornamos acá en vivo, en directo Como todos los días A través de nuestras plataformas digitales Reiteramos algunos inconvenientes Que se están presentando de forma alterna en Face A nivel mundial Por momentos está bien Por momentos tiene algunos variantes Por YouTube estamos normalizados Si quieren seguirnos por YouTube Pueden estar ahí en la jugada Si quieren mantenerse en Face Pues también lo pueden hacer Pero simplemente le aclaramos Que hay algunos pequeños inconvenientes Pero no, no son nuestros No son nuestros Sergio, hay una buena noticia De hoy y mañana Ah, llegó un Willy Peña Ole, Willy, ¿qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué se dice? Hola, Javier Sergio, Fabián, Álvaro Y los oyentes Pues yo estaba en la oficina En las unidades tecnológicas Y puse el programa a las 11 Y entonces No me aparecía ¿Sabe qué hice? Le di en la lupita La lupa Buscar Puse Estratien Poco Y ahí me apareció Y tuve el inconveniente De que no aparece De una vez la página Pero uno la busca Y ese Y de una vez queda conectado De modo pues de que Hay una normalidad En Facebook Para ver el programa ¿Sí? Correcto Permítame, don Álvaro Vamos a hablar de Yamaha Motos Óigame Espectacular promoción Que tiene Yamaha Motos Solo Yamaha Motos Solo con tu cédula Aprobación inmediata Cinco deudor Hasta 60 meses de plazo Yamaha Motos Calle 45 Número 24 25 Yamaha Motos Óigame Entregan su moto Solo con la cédula Con la cédula Cinco deudor A 60 meses Tenemos 90 Sí El que no compre Moto En Yamaha Esta semana Es porque No quiere ¿Cuántos tenemos Sergio? 95 personas En Estratiempo Plus Dice Rodolfo Amado Buenos días señores Martín Wilfredo Peña Correa Wilson Prada Wilfredo Peña Cote Jesús Prada A nadie de los aficionados Les interesa cuentos personales Y chismes Menos echarse cepillo Tampoco interesa Comentarios de fútbol Lo mismo que noticias Tampoco interesa Comentarios de fútbol Vean Ni sabe lo que escribe Don Jesús Bueno Don Jesús Le voy a contestar Con mucha decencia Es nuestro estilo Y es el estilo Que hemos marcado A lo largo De muchos años Y es nuestro estilo Y a la gente le gusta Su merced Define Si se queda O se va Así de sencillo Hoy la caja La empresa La entidad La caja Cajasan Está informando Que tiene Hoy una charla Dedicada a mujeres Liderada por Antonia Antonina Canal Y Pilar Ibañez El evento Se desarrolla En el Club del Comercio De 4 a 7 de la noche Si ustedes quieren Mayor información Pueden comunicarse Al 317 436 2087 Es hoy De 4 a 7 de la noche En el Club del Comercio Unas charlas Empoderando a la mujer Resaltando esa fuerza Que tiene la mujer Y que sirve Para la sociedad Para la empresa Para la familia Todo eso Ese es el contenido De estas De estas dos charlas Dentro de esta celebración De De la mujer Del Día de la Mujer En este mes Óigame Javier Ahora que usted Estaba haciendo La La sección de cumpleaños Hombre Recordé una historia Ustedes que tienen Buena memoria Anteriormente El trofeo Que entregaba La FIFA Se llamaba Copa Jules Rimet Era homenaje A un dirigente Inglés ¿Sí? ¿Francés? Ah sí Rimet Francés Y entonces Esa copa Era para la primera selección Que ganara tres veces El título mundial De fútbol Lo consiguió Brasil 70 En México Ellos se llevaron La copa Jules Rimet Pero a la historia Se remonta A 1966 Faltaban cuatro meses Para jugar El mundial De Inglaterra Que fue en el año 66 Fue más o menos Entre Febrero Tal vez No Se robaron Se robaron La copa Claro Se robaron La copa Y claro Hubo ese escándalo Porque Iban a jugar El mundial Sin copa Y entonces Fue encontrada A la semana Siete días después Al fondo De un jardín Suburbano En Norwood Londres Lo encontró Un perro El perro Se llamaba Picles Se robaron La copa Pero a los siete días Apareció Y pudo ser exhibida En el mundial De Inglaterra En el 66 Y luego Conquistada finalmente Por Brasil Y Brasil En Brasil También se la robaron Willy Y desapareció Claro Hay un libro Que estoy leyendo Que leí Les debo el nombre Donde un periodista Brasileño Acusaba Puntualmente A Joao Belanch Y a Ricardo Teixeira Su yerno De De haber No De haberse robado La copa Ellos dos Y haberla mandado A fundir Era Es la versión Del periodista Dice Dice Mr. Brolin Siete 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 Saludos muchachos Acá fieles oyentes De este magnífico programa Acá de Illinois Estados Unidos Se escuchan Fenomenales Gracias Mr. Brolin Andrúbal Velasco Andrúbal Velasco Dijo que en las dos Plataformas Está normal Y hay que hacer Como dijo el doctor Dale a la lupa Y funciona normal En Facebook No está normal Porque el contador No está normal Peña Nosotros no tenemos Nunca dieciséis personas No pero pero Digo normal Para accesar Ah ok Perfecto Preguntan Cayetano Cayetano León Que si Wim va a transmitir No No va a transmitir Que va a prestar El servicio Cayetano Para que La gente Que lo vea Por la Por youtube Por el canal O el usuario De di mayor Pues no sea solo La El sonido ambiente Sino que tenga Un narrador Y un comentarista Por Bucaramanga Sergio El juego va a tener Sistema de cuatro En el fondo De acuerdo a lo que usted Advierte Cuatro en el fondo Tres Tres ¿No? Cuatro Tres volantes Dos extremos Con un delantero Centro Es el esquema Que advierte Dudamel Para el juego De esta tarde Y es una buena nómina Es buena nómina Y señores Al margen de eso Que acaba de decir Javier Que es fundamental También El asumir Este compromiso Con seriedad También los hinchas Deben asumir Con seriedad El volver al estadio El equipo Necesita El respaldo Del hincha Debemos llenar El Alfonso López El próximo domingo La oferta Está ahí La promoción Perfecta La que anticipamos Aquí ayer Salió A las dos de la tarde Alberto Rueda Decía Pero Sergio Eso no es oficial Pues no es oficial Al cabo de De dos horas Se hizo oficial Lo mismo Que habíamos dicho Aquí En su momento Y el señor Y el señor Javier Pensó que era Broma Y dijo En tono De mamadera De gallo Que la liquidación Con el 20 Con el 10 Pues bueno Ahí salió La plantilla Oficial Dando El descuento Con el 20 Con el 30 ¿Cuál señor Javier? Javier Matías Este señor Willy Peña Ayer Pretendía Que Fabián Le siguiera Discriminando El 20 Y el 10 Y eso Si no Yo le hice El negocio El negocio Es del Bucaramanga Y ellos Que lo montaran O si no Pues gastábamos Aquí toda la tarde Haciéndole Sacándole Todos los daticos No Ya va Se contó El 40 Y el 30 O si no O si no Me avisan A donde paso La cuenta de cobro Ahí en la carrera 20 Oígame Este El partido De esta tarde Lo va a transmitir Mundo Leopardo Narra Omar Antonio Churio Comenta Oscar Mejía Pero Pero Venga le digo Venga le digo Wynn Lo va a transmitir Y le voy a enviar Le voy a enviar El pantallazo Porque Pipe Álvarez Lo puso anoche Le voy a enviar El pantallazo Álvarez Para la gente Que quiera Que quiera Copiar el link Si Es Youtube Punto com Slash Slash 409 Es complicado Para decirlo Pero lo podemos Poner en pantalla Ahí se lo envía El marito Y entonces Aparece Ese enlace Por Youtube Y pueden ver El partido Porque mucha gente Pues no tendrá La disponibilidad Para ir a Piedecuesta Va a ir siempre Esta tarde Sergio Piedecuesta Voy a ir Si señor Voy a ir Con dos amigos Del fútbol Con el ingeniero William Ray Y con un empresario De la ciudad Les decía ahora Cuando llegó Willy Que les tengo Una buena noticia Entre hoy Y mañana Hoy Miércoles Y mañana Jueves Los hinchas De Atlético Bucaramanga Un hincha Entre hoy Y mañana Tendrá Boleta Para que vaya Al partido Contra Envigado Un hincha ¿Qué tiene que hacer? Volverse seguidor De Estratiempo Y volverse Seguidor De Kepsu En Instagram ¿Quién da la boleta? La entrega Kepsu Colombia Aparte De las dos boletas Que siempre Ripamos Que entrega El club Que normalmente El viernes La entregamos Esas respectivas Boletas Entonces Entre hoy Y mañana ¿Qué tienen que hacer? Volverse seguidores De nuestro canal De YouTube ¿Cómo estamos? Con Muestra Tiempo Plus Y Van a Instagram Y se vuelven Seguidores De Kepsu Colombia Revisamos Entre todo El listado Y una persona Va a irse Por cuenta De Kepsu Al partido Del Atlético Bucaramanga De este fin de semana Contra Envigado No les vale nada No les vale nada Lo único que tienen que hacer Es eso Sencillísimo Y luego ya la suerte Le dice Usted se va para fútbol Es que hoy hemos tenido Problemas con Facebook Con la plataforma de Facebook El contador no está bien Claramente Por los problemas Ha sido fluctuante El servicio de Facebook hoy Pues ya se sale De las manos Nuestras Es un tema A nivel mundial Pregunta Pregunta Carlos Jaime Hice una pregunta Y no se conseguirán Boletas físicas El mismo domingo Si las consigue físicas Son chimbas No es electrónico Ahora señor Carlos Jaime Cómprela hoy mismo Y pague El 30% menos El 30% menos La paga hoy El domingo Va a precio full Y el domingo Va a precio full Y física No la consigue Y física No la va a conseguir Milander Gómez Dice sigamos en Youtube Como dice Javier Es cierto Bueno Por ahí Señores Esta mañana En mi programa Venga le cuento Tuvimos la oportunidad De hablar con Jaider Micolta Joider 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 Micolta ¿No? Joider Micolta Oiga Una historia particular De este muchacho Nació en el charco Nariño En el charco Nariño Allá también Había nacido Luis Ángel ¿Se acuerda? No El ángel negro No De allá Del charco Nariño Era Félix Micolta El otro El cocodrilo Y un día Le pregunté Si eran familia O algo A este El actual Y me dice Que no tiene idea Que no lo conoce Y un niño Que debutó Con el Bucaramanga John Jairo En la época De Kiko Era el charco Nariño Había uno De 16 años Un chino Alegría No, no, no Este era Javier Ese era Javier Alegría Javier Alegría Javier Alegría Este era Un muchacho Que era punterito En la época John Jairo El apellido Es Montaño Mosquera Es por ahí Es la línea Bueno Le digo Le digo Que singular La historia De Hoy De Hermicolta Porque Sus padres Ya fallecieron Él tiene 21 años Sus padres fallecieron Su papá Que llamaba Luis Micolta Falleció Cuando él tenía 9 Y hace 2 años Murió Daniela Piedraíta Que era su señora madre Muy duro Si duro Si duro Para el muchacho Imagínate Cuantos años tiene 21 21 21 Pero está casado Está casado Con una bayuna Y tienen una niña María Paula De 4 añitos La vi el domingo En el estadio Mire el saludo Que le mandan A usted Peña Amorosa Bonita La niña Mr. Brolin 777 Este viejito Peña Es un crack Muchas gracias Por el link Ah bueno Ya vieron el link Pongamos el link Si Fabio Ya lo vieron Ya lo colocaron Ya lo vieron Porque anunciaron Que lo pueden ver Es que lo puso Rápido Si ven que lo pone Rapidito Y lo quita Los chinos Porque lo alcancen A copiar Capture la pantalla Y se queda Con el link Para que vean el partido Óigame Muy humilde Muy humilde Le gusta la salsa A Hoyder Y le pregunté A Certa De que había pasado En América Dijo yo Pertenecía A las divisiones Menores de América Desde los 15 años Le iban dando pelota Pero llegó Guimaraes Y a Guimaraes No le gustó Y él pertenece Actualmente A la América Que no le gustaba El juego de él Que no encajaba Como dicen Los técnicos ahora Y se tuvo que ir Para Cúcuta Aparte De esa historia Que ustedes pueden ver En la plataforma Tigre Castillo Si Venga le cuento Historia que ustedes Pueden ver aquí En esta plataforma De extra tiempo Buscan Venga le cuento Y ahí está la entrevista Con Hoyder Bicol Tuvimos la oportunidad De dialogar Con Freddy Nestroza El volante De Atlético Bucaramanga Lateral en algunos partidos Extremo en otros Y volante interior En otros Un jugador Completamente Polifuncional En el servicio Para Atlético Bucaramanga Jugador rendidor Además No solamente Se quedó Con su buen nombre Si no Si no ha demostrado En las Corre Y mete Mete Y corre Vamos a presentar A Freddy Y Nestroza A nombre de ABC Legales Si usted tiene problemas Jurídicos En temas familiares Comerciales Laborales Civiles Notariales O restitución De tierras No dude En consultar Al bufet de abogados Conformado por Liliana Cuadros Marcela Borges Jairo Martínez Y Ronald Pérez Puede llamarlos Al 315-545-0420 No le vale nada La consulta Y Ustedes Inician A reordenar Ese problemilla Jurídico Que tiene Con ellos No lo olvide Acá está Javier La consulta Telefónica O sea La persona llama Y esa primera Consulta telefónica Es Sin valor A cero peso Escuchemos A Freddy Ines Cross Bueno nosotros Te digo No nos hemos Preocupado mucho Por que hablen De nosotros Nosotros lo más Importante es El objetivo Que es entrar A los ocho Nosotros tratamos De hacer las cosas Bien De darle una alegría A esta gente De Santander Que se lo merece Siempre nos están Apoyando Entonces No tratamos De hacer cosas Para que la gente Nos vea Como un gran equipo Nosotros tratamos De agradarnos A nosotros mismos Para agradar A las demás personas Que es a nuestra gente A nuestra familia Y creo que lo hemos Venido haciendo De a poco Esta fue la mejor Presentación Si como te dije Creo que un partido Muy completo Pero no No lo vamos a Enseguecer No lo vamos a Enloquecer Sabemos que Siempre hay muchos Detalles para corregir Y es mucho más fácil Que correr Cuando ganas Su mensaje Inestrosa Como uno de los hombres Experimentados Para la afición No, nada Yo creo que El mensaje Es que nos sigan Apoyando Que sigan Creyendo Que esto es muy largo Nosotros sabemos Que con el apoyo De ellos Siempre va a ser más fácil Es muy fácil Cuando tú tienes La gente en la tribuna Que te desea Buenas energías Que siempre quiere Que el equipo gane Y nada La invitación Es a que nos sigan Atropiando Que hoy el marco Está muy bonito Ahí estaba El jugador Experimentado Freddy Néstrosa Al servicio De Atlético Bucaramanga Un lindo sitio Para usted ir a comer En Bucaramanga Es Restaurante La Carreta El mejor 63 años Al servicio De todos Los santandereanos Veamos el mensaje Restaurante La Carreta Un lugar Que lleva 63 años Con la mejor Parrilla de Colombia La Carreta Sencillamente Una experiencia En sabor Tradición Y servicio La Carreta El mejor restaurante De Bucaramanga Oscar Solano Dice Yo una alegría Así se llamaba Es de Guapi Guapi El que yo digo es Si no estoy mal Era de apellido Estupiñán Era un peda Nefer Nefer Su opinión Era del Charco Nariño Y ustedes se acuerdan De Luis Ángel El Ángel Negro Sí, claro Luis Angulo Luis Angulo Digo Luis Angulo Ese muchacho No nació en el Charco No Él era Él era de Urabá Sí No, no, no Era Era nariñense Él vivía Él vivía En una vereda O en un sitio Que tocaba Dos horas en Chalupa Para poder llegar A tierra Hasta donde yo recuerdo Él era de la línea De la línea Como de Urabá De la Antioquia De esa Antioquia Alejada No, no Javier Era de Nariño Lo recuerdo Como si fuera hoy Bueno Puede ser El Ángel Negro Jugador de Atlético Bucaramanga Modelo 92 93 Después Bucaramanga Se lo vendió Atlético Nacional Y Fue corta La carrera del chico Pudo ser más Pintaba mejor En sus arranques Nacional Lo adquirió Allá Inició con fuerza Pero luego Se diluyó Se diluyó Dicho Muchacho Alianza Alianza Fútbol Club Anunció Que le autorizaron Su cancha De Valledupar Para jugar La Sudamericana El Armando Maestre Paballó Será la casa Oficial De la Alianza Petrolera Para el torneo Internacional Confirmado Ya le dieron El aval De cancha Bueno De las locaciones Que tenían Ya fueron Aprobadas Mira buenas noticias Javier Va a venir Cruzeiro ¿No? Cruzeiro Del Horizonte Como millonarios Anunció Con unión La Calera Cruzeiro Y Universidad Católica De Ecuador De Ecuador Entre millonarios Y Flamengo Pactado Para el 2 de abril Con el inicio De la Copa Libertadores En su fase de grupo Para el cuadro embajador Va a tener Público Excepto La Tribuna De Sur La Razón Va a haber Un concierto Y ya Antes corrían El riesgo De que no les Prestaran el estadio Fue que lograron Destrabar el tema Y que se los Prestaran Salvo Esa tribuna Porque ya Van a tener Montada la tarima O estarán en el montaje De dicho concierto De Karol G Ya les habían dicho No tienen estadio Se lograron mover Y lograron tener El Le dejaron La capacidad Para 28 mil Espectadores Hacemos pausa En las 12 y 10 12 y 7 Deportivos Es diseños Exclusivos Tecnología Mano de obra Santanderiana Costura de alta calidad Y cumplimiento Deportivos Viste la barriada En el oriente Colombiano Su equipo Marca la diferencia Con Deportivos Ketsu En redes Estamos como Arroba Ketsu Colombia En carne Jason No solo le ofrecemos Lo mejor En carne De novillo Pollo Cerdo Cabro Empacadas Al vacío Sino que ahora Tenemos Mercado Fresco De primera calidad Frutas Verduras Legumbres Y se lo entregamos En la puerta De su casa Pague en efectivo Por Neki O Bancolombia Domicilios De 9 am A 9 pm De lunes a sábado Domingos De 3 pm A 9 pm 301-311-2007 301-311-2007 Un domicilio De confianza Carnes Jason No solo los arqueros Llegan a todos los rincones Betplay también Porque tiene más de 53 mil puntos de venta En todo el país Para que tú recargues Y retires Betplay Autoriza Coljuegos Sacar adelante Una tienda Cuesta Esto es de lunes A domingo Hay que hacer Tantas jodas Que uno dice No me creas Tan pingo Pero mi vocación Es auténtica Ya son 33 años Con berraquera Y como una buena Santanderiana Hoy no fío Mañana sí El sabor de la vida Está en disfrutar Lo que se hace Que si fresca leche Es auténtico sabor Y dígame Fresca leche Es el auténtico sabor Fresca leche Auténtico sabor Dicen que la tierra Se mueve por un efecto Rotatorio llamado Inercia Nosotros estamos seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra Se mueve por el efecto Generado por millones De empresarios Que como tú Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos moviendo Al mundo Renovando la matrícula Mercantil Porque sabemos Que después de 365 Vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego podremos Traducir en progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com Baby Dress Y Kao y Guao Producto 100% colombiano Baby Dress Y Kao y Guao Hecho aquí La ropa para la gente Entre 6 meses Y 14 años Baby Dress Y Kao y Guao Hecho aquí Por eso Tu robas Baby Dress En Santander El chance manual Es ilegal Y da cárcel Juegue chance Sistematizado En los puntos de venta La perla Y denuncie A quienes fomentan Con la ilegalidad Las perlas Lo tiene todo Y todo es para ti En el rodadero A tres cuadras De la playa Alquilamos por días Precioso apartamento Con dos habitaciones Dos baños Wi-Fi Parcadero cubierto En un conjunto Que tiene Dos piscinas Tres jacuzzi Solarium Y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? Mejor llámenos 3-18-5-24-17-23 3-18-5-24-17-23 Carolina 25 años Aries Emprendedora Soñadora Pero ¿Quién no lo es Cuando se gana Doscientos ochenta millones De pesos? Atrévete a soñar Con los astros Y gana apostándole A tu signo zodiacal Con Superastro El astro que te hace Millonario Autoriza con juegos Experiencias Las experiencias Construyen recuerdos Que son el motor De nuestras acciones Y define Quienes somos Esta empresa Se formó Con un equipo Capaz de aceptar Retos Y vencer obstáculos Que entregan Lo mejor de sí Para convertir Lo ordinario En lo más extraordinario Personas con talento Que impulsan A crear experiencias Que los hagan Soñar Vibrar Y vivir La esencia De todo lo que hacemos Es generar experiencias Copetran Ochenta y un años Vibrando experiencias Extraordinarias Delfines Fútbol Club Invita a todos los jóvenes Entre los trece Y diecinueve años Que quieran mostrar Su talento A presentarse En las canchas De Furec Vía Piedecuesta O en Cajazán Campo Alegre Esta convocatoria Es totalmente gratis Delfines Fútbol Club Con la presencia De técnicos idóneos Y la asesoría Del Internacional Jorge Bolaños Para mayor información Tres catorce Cinco noventa y dos Ochenta y cuatro Veintiséis Delfines Fútbol Club Un club que hace Las cosas bien Restaurante La Carreta Un lugar que lleva Sesenta y tres años Con la mejor parrilla De Colombia La Carreta Sencillamente Una experiencia En sabor Tradición Y servicio La Carreta El mejor restaurante De Bucaramanga Amigos internautas Ahora somos Tu mejor aliado En el regreso A clases Y en la compra De electrodomésticos Para su hogar Lo puede hacer A través de Somos La plataforma Aliada De la ESA Ustedes pueden adquirir Todos los electrodomésticos A través De Pagarlos A través del recibo De la luz Y lo paga A cuotas Comuníquese al Seiscientos siete Seis cincuenta y dos Ochenta y ocho Ochenta y ocho Y aproveche Las ofertas De nuestros aliados Triple W Punto Somos Grupo EPM Punto Con Punto Co Hay una buena noticia Para el juego Esta tarde Brian Camilo Quintero Dos mil cinco Volante Capitán de la Sub veinte Aparece en nómina De emergentes Hoy Para el juego Nicolás Hernández El muchacho Del reality Estaba listo Se lesionó Infortunadamente No puede estar Iban a ser En la convocatoria Brian Camilo Quintero Dos mil cinco Diecinueve años Será hoy Emergente en el juego Bucaramanga Real Santander De Copa Belpley Mire Aquí el dato Don Didier Saúl Niño Hizo corte Fecha doce Aunque Bucaramanga Tiene once partidos Hay que Hay que aclararlo ¿No? Va a la doce Para todos Pero Bucaramanga Lleva once Si En fecha Dos En fecha doce En el dos mil cuatro En el primer semestre Veinte puntos Dos mil veinticuatro Perdón Dos mil veinticuatro La última vez Que lo había logrado En el dos mil dieciocho Segundo semestre La mano de Flavio Y compañía En el dos mil cinco Segundo semestre No clasificó Ese era el equipo Del profesor Nelson Reyes Nelson Reyes Sí señor Que salvó Nelson Reyes Sí señor En el dos mil cuatro Dos El equipo de Aristizábal Que clasificó Clasificó Pero yo sí le diría Fabián Que pues yo Vale El ejercicio Hecho por nuestro Buen amigo Didier Pero tiene que haberlo Hecho con corte once Porque si está mirando Es al Bucaramanga Bucaramanga Era jugado once Once partidos Y dos mil dos En ambos semestres Tenía veinte puntos Si se puede hacer una Dos Comparación Con rivales Casi siempre O no Fabián Salvo en el dos mil cinco Sergio Pero eso fue Porque se produjo Una situación De un distanciamiento Una diferencia Entre Nelson Y el dueño Del equipo Y ahí se lo Que el Camerino Y ahí había Habría dos elementos Que Recontraevaluar Uno Que esos todos Eran torneos De veinte fechas De dieciocho ¿Y por qué dieciocho? Porque Las veinte fechas Javier Se produjeron Del dos mil Quince Para acá Cuando Se jugó El cuadrangular El cuadrangular En Bogotá Para subir Dos más ¿Recuerda? Sí señor Tenemos Cientos Personas En el Tiempo Plus Bueno Ese fue Ese comentario Llegó con el Patrocinio De Yamaha Don Álvaro Preparemos Yamaha Motos Oígame Yamaha Motos Tiene una Sensacional Promoción Por estos días Yamaha Motos Solo Yamaha Motos Solo Con tu cédula Aprobación Inmediata Cinco Deudor Hasta Sesenta Meses De plazo Yamaha Motos Calle Cuarenta y cinco Veinticuatro Veinticinco Sesenta Meses De plazo Cinco Deudor Es una Locura Lo de Yamaha Motos Saludos Neiderele Saludos Señores Pedro Delgado Buenos días Señores Olegario Castellanos Ojalá juegue El muchacho Guayán Camilo Don Suárez Martín En sintonía Ciento Siete Personas En este Tiempo Plus Mira este dato Mira este dato De Israel Fernando Dice En once Partidos Hasta ahora No nos han metido Gol En los primeros Tiempos Sí señor O Junior Empatábamos Cero cero El primer tiempo Minuto setenta Y González También Gol vino En minuto setenta Y no le ha marcado Gol de fuera del área Tampoco Al Bucaramanga Dice Lástima Lo de Nicolás Hernández El pelado Tiene un futuro Enorme Sé de buena fuente Que Rafael Dudamel Se le ha acercado Varias veces A Nicolás Y le ha hablado De su fútbol El pelado El reality Muchacho Que sufrió Una situación De vida Bastante compleja Y un muchacho La verdad Muy estructurado Va por buen camino Daniel Alves El jugador Experimentado Recibió Hoy Llamémosle Que buenas Noticias Porque su equipo De abogados Se movió Y logró Que lo colocaran En libertad Provisional Bajo fianza Tuvo que pagar Un millón De euros Pero Daniel Alves Está En libertad Condicional Esa es la noticia Que hoy Se originó Desde España Desde Barcelona Mientras Se resuelven Recursos De sentencia Pero Esa es la noticia Que se genera En el entorno Javier Lo que pasa Es que lo de Alves Se puede complicar Porque la Fiscalía Española Está pidiendo Que revisen Esa sentencia A él le metieron Cuatro años y medio Llega un año Y dos meses En prisión Por eso le dieron La libertad Condicional Donde se debe Presentar Cada semana A una estación De policía Al juzgado O cuantas veces Lo requieran Y entonces La Fiscalía Está diciendo Oiga eso es muy poquito Le pueden aplicar Nueve años De condena Pero la noticia Ya se estabilizó Feis Ya se estabilizó Feis Ya se estabilizó Pero la noticia La noticia A Javier Es que ese millón De euros Lo pagó El papá De Neymar Para que Daniel Alves Pueda salir De la cárcel Le quitaron El pasaporte Brasilero Le quitaron El pasaporte Catalán Y no puede Daniel Alves Salir del país Porque si puede hacer usted Señor Peña Decir A La Montoya Esta semana santa Que se viene Usted se va para La Montoya Disfruta de ese verde De La Montoya De Hotel La Montoya Ahí pegadito a Curití A trescientos metros Marqués Tres dieciséis Ocho setenta y seis Treinta y dos Cuarenta y dos Hace su reserva Se gana el descuento Asegura Su semana santa En municipios Aledaños La pasa súper bien Se desconecta De la ciudad Visita a Dios Y está súper bien En La Montoya Tres dieciséis Ocho setenta y seis Treinta y dos Cuarenta y dos Diría Doña Ofelia Trasquecotudo Con paperas Uno de los dichos De las abuelas De las abuelas Oiga Atlético Nacional Dicen que definitivamente La pava que tiene Por estos días Es una cosa Bestial Aparte de que no camina Deportivamente Que es penúltimo En la tabla de posiciones Que sacaron al técnico Y eso siguió Igual de Igual de Choneto Ahora Reportan que Se le quemó La indumentaria Nike Le había mandado Once mil Trescientas Nuevas Prendas Entre ropa De entrenamiento Que llamen a Ketsu Ropa de competencia Un montón de De indumentaria Once mil Trescientas Prendas Y donde estaba eso Se incendió Se quemó Y definitivamente Están pasando Muy malos días La suerte del conjunto Antioqueño Miguel Ángel Playa Dice Vuelvo y pregunto Ustedes no transmiten El partido Hoy en Piedecuesta No señor No Miguel No transmitimos Cuanto está pagando Y transmitimos El partido No 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 Eso no Nosotros no somos así Me parece Salido de tono Y usted ve cuánto está pagando Pero ya lo hemos dicho Ya lo hemos dicho Que nosotros no transmitimos La copa Alguna vez Javier Se emocionó Y fuimos una noche Y transmitimos Dos partidos Hace como Dos tres años Cuando avance Cuando avance Cuando avance Buscar la banca Volvemos a transmitir Oiga Pabial Ahora que La cámara Lo enfocó Noto que usted Ya está en un Noventa y cinco por ciento ¿No? Recuperado Ahí vamos Willy Pero hermano de Dios Ya casi normal ¿No Fabián? Pues normal nunca ha sido Peña Pero pues A lo que he venido A lo que he venido Acostumbrándolo Sí Digamos que Ahí vamos Una pregunta técnica ¿Usted ya puede silbar? No Del primero al cinco de abril Se van a abrir La ventana De jugadores Sin contrato En el fútbol colombiano Última opción Para los que están quietos Ha dicho oficialmente El Deportivo Cali En medio de su crisis económica Que el primero de abril Estarán inscribiendo A Freddy Montero Que llega como agente libre El jugador colombiano A las toldas De un Cali Que también está pasando Días muy pero muy pesados Sabía hacer goles Ese jugador Hacemos pausa señores 12-20 Sí Sí Pero permítame Permítame Le voy a hablar de la promoción De Yamaha Motos De Yamaha Motos A ver Willy Yo quiero comprarme una moto Ah bueno Entonces mire Para hacer ejercicio Solo en Yamaha Motos Usted va solo con su cédula Sí Sí Una moto va a hacer ejercicio Sí claro Usted se monta en la moto Y llega al Parque de la Flora Y ahí hace ejercicio Y corre Sí señor Claro Claro Aprobación inmediata 5 deudor Hasta 60 meses de plazo Yamaha Motos Calle 45 24-25 Oiga 60 meses de plazo Llevo mi cédula ya Peña Sí Fácilísimo Fácilísimo Hoy juega la selección Colombia Hoy juega la selección Colombia De las chicas Sí ha ganado los dos juegos ¿No? Ha ganado los dos juegos El equipo de Panigua Hoy juegan contra Perú A las 6 y media de la tarde Las chicas en el suramericano Sub-17 Ayer Paraguay empató 2x2 con Ecuador Y Chile le ganó 5x0 a Bolivia Ayer otra vez hubo gol olímpico en ese torneo Ahora lo hizo una niña de Paraguay Una niña Diana Benítez En este certamen suramericano Más goles olímpicos en ese campeonato Que tiene todo el campeonato colombiano Deportivos Ketsu Es diseños exclusivos Tecnología Mano de obra Santanderiana Costura de alta calidad Y cumplimiento Deportivos Ketsu Viste la barriada En el oriente colombiano Su equipo marca la diferencia Con Deportivos Ketsu En redes estamos como Arroba Ketsu Colombia En Carnes Jason No solo le ofrecemos lo mejor En carnes de novillo Pollo, cerdo, cabro Empacadas al vacío Sino que ahora tenemos Mercado Fresco De primera calidad Frutas, verduras, legumbres Y se lo entregamos en la puerta de su casa Pague en efectivo por Neki o Bancolombia Domicilios de 9 a.m. a 9 p.m. De lunes a sábado Domingos de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007 301-311-2007 Un domicilio de confianza Carnes Jason No solo los arqueros Llegan a todos los rincones Betplay también Porque tiene más de 53.000 puntos de venta En todo el país Para que tú recargues y retires Betplay Autoriza Coljuegos Sacar adelante una tienda cuesta Esto es de lunes a domingo Hay que hacer tantas jodas Que uno dice No me creas tan pingo Pero mi vocación es auténtica Ya son 33 años Con berraquera Y como una buena santandereana Hoy no fío Mañana sí El sabor de la vida Está en disfrutar Lo que se hace Que si fresca leche Es auténtico sabor Y dígame Fresca leche Es el auténtico sabor Fresca leche Auténtico sabor Dicen que la tierra se mueve Por un efecto rotatorio Llamado inercia Nosotros estamos seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra Se mueve por el efecto Generado por millones de empresarios Que como tú Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos moviendo al mundo Renovando la matrícula mercantil Porque sabemos Que después de 365 vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito de los negocios Que luego podremos traducir En progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com Babydress Y Kao y Wow Producto 100% colombiano Babydress Y Kao y Wow Hecho aquí La ropa para la gente Entre 6 meses Y 14 años Babydress Y Kao y Wow Hecho aquí Por eso Tu robas Babydress En Santander El chance manual Es ilegal Y da cárcel Juegue chance Sistematizado En los puntos de venta La Perla Y denuncie A quienes fomentan La ilegalidad La Perla lo tiene todo Y todo es para ti En el rodadero A tres cuadras de la playa Alquilamos por días Precioso apartamento Con dos habitaciones Dos baños Wi-Fi Parcadero cubierto En un conjunto Que tiene Dos piscinas Tres jacuzzi Solarium Y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? Mejor llámenos Tres dieciocho cinco Veinticuatro Diecisiete veintitrés Tres dieciocho cinco Veinticuatro Diecisiete veintitrés Carolina Veinticinco años Aries Emprendedora Soñadora Pero ¿Quién no lo es Cuando se gana Doscientos ochenta Millones de pesos? Atrévete a soñar Con los astros Y gana apostándole A tu signo zodiacal Con Super Astro El astro que te hace Millonario Autoriza con juegos Experiencias Las experiencias Construyen recuerdos Que son el motor De nuestras acciones Y define Quienes somos Esta empresa Se formó Con un equipo Capaz de aceptar Retos Y vencer obstáculos Que entregan Lo mejor de sí Para convertir Lo ordinario En lo más extraordinario Personas con talento Que impulsan A crear experiencias Que los hagan Soñar Vibrar Y vivir La esencia De todo lo que hacemos Es generar experiencias Copetran Ochenta y un años Brindando experiencias Extraordinarias Delfines Fútbol Club Invita a todos los jóvenes Entre los trece Y diecinueve años Que quieran mostrar Su talento A presentarse En las canchas De Furec Vía Piedecuesta O en Cajazán Campo Alegre Esta convocatoria Es totalmente gratis Delfines Fútbol Club Con la presencia De técnicos idóneos Y la asesoría Del Internacional Jorge Bolaños Para mayor información Tres catorce Cinco noventa y dos Ochenta y cuatro Veintiséis Delfines Fútbol Club Un club que hace Las cosas bien Restaurante La Carreta Un lugar que lleva Sesenta y tres años Con la mejor parrilla De Colombia La Carreta Sencillamente Una experiencia En sabor Tradición Y servicio La Carreta El mejor restaurante De Bucaramanga Estratiempo Si señores Regresamos a la Contratapa De Estratiempo Fabián Dicen Desde territorio Inglés Tal Manchester City Le van a abrir Una investigación Porque Le encontraron Ciento Y pico De infracciones Al Fair Play Financiero Le estuvieron Revisando Cuentas Entre el año Dos mil nueve Y dos mil dieciocho Y no cuadran Los topes Que tenían Que manejar Tremenda nómina Eso Dicen Desde la Premier League Que puede Si les va mal Si les va mal Puede Llegar A afectar En sus Futuras participaciones En torneo Es un tema Bastante delicado Al que se van a someter Everton Se vio Eh Perjudicado Por el Fair Play Financiero El Nottingham Forest Otro equipo Esta temporada Lo raro es que En Italia También no pasó La otra vez Claro La Juventus Y demás El PSG Lo raro es que No hubieran Infringido Y no los hubieran Sancionado Antes Y es que Cada rato Fichan y fichan Y fichan Jugadores Por un montón De plata Le presentamos Excusas A don Miguel Ángel Pada Díaz Que está muy molesto Fue una salida A veces Uno tiene salidas Me ha pasado Le ha pasado a Javier A Fabián Excusamos a don Willy Peña Por esa respuesta Que le dio a Miguel Ángel Pada Díaz Del juego Solamente preguntaba Mil excusas Por el canal De la Di Mayor Lo puede ver Mi estimado Miguel Ángel Puede ver Y la verdad No lo transmitimos Simplemente porque Hemos determinado Transmitir la liga Betplay Si señor El ex búcaro John Pajo Y le vi Que convirtió Un golazo Lindo Un zapatazo De media distancia Estados Unidos ¿No? Está por Estados Unidos En una liga Intermedia Una segunda Como una segunda división Una segunda división Algo así Semiprofesional Lo determinan Pero hizo un gol De tiro libre Bien bonito Para el equipo Que él juega Que es un equipo De Miami Pero un golazo Se convirtió La última temporada Fue muy mala No Fue en el once caldas Ah Si De John Pajo Y fue en el once caldas Ah Fue en el once caldas Oiga El equipo de todos los veteranos Le fue muy bien Ahora Ahora que Javier Hablaba lo del charco Y que se presentó El charco Si Hombre Recordé una Una anécdota triste De un momento que Pues no me pasó a mí Pero Vi Vi la 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 situación Si me hago entender Me fui yo al entrenamiento Del Bucaramanga Eso fue dos mil dieciséis Y cuando veo a Michael Balanta Desesperado Pero desesperado Desesperado Llorando ¿Qué pasó? Sí Entonces yo Averigüe por un lado Y por el otro Oiga Michael Balanta Que era de Que Él es de Jamundí Pero se crió En un pueblo ¿Auca no era? Que se crió En un pueblo De Gauca Lo buscamos un día Para allá Iramayo Se llama el pueblo Iramayo Y él se crió Y él se crió Él es feliz allá Michael Balanta Es muy feliz allá Oiga El moreno Mandaba la platica Para construir su casita Para levantar su casita Y un día Lo llamaron Y le dijeron La construcción Se vino al piso Se les cayó Se les derrumbó Y estaba ahí En ese andén Del estadio De Florida Llorando Claro El sacrificio De tanto tiempo La ilusión Me acordé Me transporté Y me fui a buscar El pueblo Ahora en la pausa Y dije ¿Cuál era el pueblo? Iramayo Iramayo Dicen Y alguna vez Michael Balanta Me lo comentó Es muy cerca A Jamundí Allá Allá era Donde se iba a jugar Dominó Claro Sin camisa En pantaloneta Descalzo Y se iba a jugar Dominó Y mire El hombre salía Del estadio Se iba Cogía un taxi Al aeropuerto Se iba Compraba un tiquete Y al otro día En la tarde Volvía O en la mañana Ese está en el fútbol Peruano todavía No En el fútbol Venezolano En Metropolitanos Nos vamos Nos vamos señores Serio Les recuerdo A los internautas Que quienes quieran Asistir al partido De Bucaramanga En Vigado De este fin de semana De domingo Vuélvanse Seguidores De nuestro canal De YouTube Que estamos Como Estratiempo Plus Y en Instagram Vuélvanse Seguidores De Kepsu Colombia Arroba Kepsu Colombia En Instagram Entre todo ese grupo De personas De personas Rifaremos Mañana Mañana Rifaremos Al cierre De programa Una boleta Para fútbol Bucaramanga En Vigado Eso es lo que hay que hacer Veinte Veinte mil Veinte mil Veinte mil La entrada Hoy ¿No? En Instagram En Terzo Colombia Rafael Nos pregunta De nuevo La nómina Se la voy a dar Por segunda vez Rafael Luis Ernei Vázquez La posible Porque eso lo determina Duda Mérida Bayron Duarte Kevin Cuesta Robert Herrera Juan Camilo Mosquera Jan Colorado Juan David Rodríguez Enrique Camargo Lairon Valencia Caballo Márquez Y Estefano Arango Tres Tres que han tenido Bastante O minutos Habitualmente en liga Y aparece un pelado Mosquera Dos de cinco De diecinueve años Brian Camilo Quintero Que juega como volante Interno Mosquera Colorado Y Juan David Rodríguez Que pues han tenido Alguna participación Uno más que otra Los otros más Más suplentes que nada ¿No? Con esta promo De Mabel Mosquera Mena Invitando a que Santander Sea la sede De los Juegos Deportivos Nacionales Dos mil veintisiete Nos despedimos Chao Chao Eso es día a poco No, no, Mabel Mosquera Es un ejemplo De verdadera Sin ninguna duda Mabel Mosquera Es una campeona Fueron muchos años De esfuerzo Y dedicación Está todo preparado Para levantar Estos ciento doce kilos Va con todo Va a ser Provelo Ese quince de agosto Cuando levanté Esos ciento diez kilos Fue ese quince de agosto Una fecha Inolvidable Una fecha Que cambió mi vida Una fecha Que transformó El deporte De Santander Quince de agosto La fecha Más recordada Por mí Que si Santander Puede recibir La sede De los Juegos Nacionales Veinte Veintisiete Claro que sí Aquí en Santander Lo tenemos todo Soy Mabel Mosquera Mena Medallista Olímpica Colombiana La única medalla Que tiene Santander Y hoy quiero Que Santander Sea sede De los Juegos Nacionales Y Paranacionales Veinte Veintisiete